No, y en Año Nuevo ya teníamos decidido que no va a salir el evento porque justamente nosotros teníamos, o sea, el permiso desde Traviesa hasta acá, Antonio Esteban Benítez. O sea, solamente en la cuadra esta era. En esta cuadra, que es una fiesta que se hace hace más de 50 años, se hace la fiesta de fin de año. Y nosotros como banda lo fuimos recuperando para que siga siendo la fiesta popular, barrial. Y bueno, pero por gente que no se puede descontrolar, o sea, no se puede controlar porque cayeron con una camioneta, según lo que tengo entendido, con música y bueno, y no sé qué pasó de aquel lado. O sea, fue totalmente ajeno a usted lo que pasó. Claro, sí, sí, sí. O sea, nos enteramos después cuando, porque después que cortamos todo, justamente el comentario de uno de los que estaba acá, que siempre nos sigue a los recitales que hacemos. Recién me decías que hace años que hacen las fiestas. Esto arrancó como algo vecinal y después se fue transformando, ustedes le fueron recuperando. Claro, fue una fiesta donde, justamente en la esquina esa de que está ahí en Antonio Esteban Benítez y Triquiñuela, en Lanuce, se juntaban ahí todo el barrio a hacer una fiesta para fin de año. Eso era en el principio. ¿Y después cuándo se cortó y cuándo recuperaron ustedes? Sí. Y después fue hace como siete años, por ahí, que lo venimos haciendo. ¿Y por qué crees que se llenó tanto de gente ahora? ¿Por qué se viralizó por las redes o por qué motivó? No, no sé por qué. Yo creo que es por lo popular. Es más, nosotros organizamos y justamente con nuestra gente, el barrio. ¿Y cuánta gente solía ver y cuánta calculaba que hubo en la última? No, no tengo idea, porque estábamos de acá para allá con las cosas. Después tuvimos que limpiar todo lo que quedó. Sí, ahí se ve el contenedor. ¿A qué hora empezó? Y empezó a las 12 y terminó a las 5, como que teníamos previsto el permiso. ¿De la municipalidad? De la municipalidad. Claro, pero la gente igual se quedó después que terminó. Sí, sí, sí. ¿Totalmente ajeno a usted? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos permiso de las 12 hasta las 5. Cuatro y media ya empezamos a bajar el volumen, cosa de que la gente ya se vaya esparciendo. Que hacemos todos los baños así. ¿Y los vecinos están acostumbrados? ¿Tampoco dicen nada, no es cierto, cuando hacen la fiesta? No, 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 porque justamente nosotros cuidamos el espacio. Siempre terminamos hacer los eventos y limpiamos todo el barrio.